¡Suscríbete al canal! Y bueno, me he puesto a grabar otra vez Así que bueno, allá vamos Bueno, me mete directamente en el delante ¿Veis que mirad mis manos? ¿Son negras? Sí Ya no soy el hombre del Tomahawk Ahora soy negro, soy el negro rapado Y cuadrado Esa es la cuenta con la que juego yo normalmente Está muy poco avanzada A lo mejor tiene una misión más Pero bueno, es lo de menos Estamos haciendo, recordáis, toda esta serie de capítulos Y este no me equivoco es el número 5 De... Entre YouTube, entre mi ordenador Y entre la consola que me borra algunas partes Pues... Vamos, me han hecho imposible seguir subiendo más cosas Pero bueno, recordamos que esto era Como ya os digo ¡Uh! Lo siento, tío, que te mueres ¡Uy, uy, uy! No veo nada ¡Vaya! Madre mía, yo creo que es mejor Jugar sin mirar Como ya os digo Era una serie de primeras impresiones Y lo que puedo sacar ya en claro de este juego es que... El cooperativo va muy mal Muy, muy, muy mal A ver si hay alguna actualización Es decir, va lagreado, va bastante mal Y lo que es el juego está muy bien Los gráficos son bastante buenos Una buena jugabilidad Lo que no me gusta es que... Bueno, todo está siempre en el mismo sitio Es decir, si yo dejo un zombie Pues ese zombie va a estar siempre en el mismo sitio Siempre se va a levantar el mismo zombie Y demás Bueno, me encanta este coche, tío ¿Será que no lo necesitaría ahora? ¿Qué pone aquí? ¿Del banco? ¿Del banco de Banoi? Que no Hanoi, sino Banoi Vale Haremos como que estás tú arriba Me voy a callar ya Y voy a empezar A tener cuidado Porque aquí se me levantan los zombies Que no veas A ver Me dicen que vaya por aquí Voy a ir por aquí Porque soy un rebelde Oh, el avión Hombre, que si voy 2400 O 2100 No sé, le he dado demasiado rápido Vale Coca-Cola Buah, mirad ahí Es que mira cómo coge Estela coge con más energía, eh Buah Madre mía Un remo Bueno, voy a coger mis armas Que tengo armas De profesional Mirad 154 Quita esto 200 ¿Esto qué es? Un machete Buah, ya ves Si me lo pongo 135 167 Uf, este me mola, eh Palo fuerte Vale Voy a reparar todo Si tengo dinero Me imagino que no Para variar Eh, creo que puedo hacer ya Un cóctel molotov ¿O no? Bien Oh, me han dado un cóctel molotov Bien A ese tío le llevas 5 Botellas de alcohol Y te da un cóctel molotov Palo fuerte Reparar Si ¿Qué más vamos a reparar? Este de 200 ¿No? El hombre que si lo repara Este Madre mía Ya ves Eso sí Obviamente me voy a subir En este furgón Bueno Ahora de repente No puedo Increíble Me pone ahí un volante Y no me deja subir Vale Para adentro Vamos Ya sabéis Mi habilidad para conducir Es increíble Bueno Encima es que Me estorbo hasta a mí mismo Bueno Me vacían las puertas De un juego Ahora me choco Vamos No nos despisten No nos despisten Ya sé cómo Ya sé cómo empezó todo Claro Ponen esos carteles Uno se despistó Se chocó Se me infectó la herida Y claro Todo por culpa De esos carteles Tan provocativos Bueno Bueno O sea No sé cómo No me he chocado antes Bueno Yo creo que esto Es lo más cercano A un juego de conducción Que vais a ver en mi canal Madre mía Alala Alala Bueno 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 Y cuando acabe con este Voy a comprarme El Gears of War Que ya lo tengo De hecho Pero no puedo subir nada Gears of War 3 Sí Lo tengo Y no No puedo subir nada A lo mejor Os lo enseño En algo como en un box Y no algo en mi segundo canal Puede estar bastante bien ¿Qué os parece? Y también obviamente En cuanto que consiga la cámara Porque esta me la dejará mi amigo Bueno Si me la deja mi amigo Puede que esto no se acabe aquí Y haga más Oye ¿Qué narices me...? ¿Por qué me he venido aquí, tío? Vale O sea El resto a patita, ¿no? Vale Pues como os decía Que se me va la cabeza Eh Haré algo con el Gears of War Antes de que pueda subirlo Simplemente para que veáis que lo tengo Veáis como Que nos viene por dentro Porque no puedo jugar Bueno, jugarlo sí Lo que no puedo es subir nada Pero bueno A ver Vamos para allá Pim, pim, pim Y luego eso Haré un like 2.0 Mira, seguramente Eh... Hoy estoy a viernes, ¿vale? Tengo un vídeo para mañana O sea, para el sábado Que va a estar bastante bien Y este seguramente lo suba para... Por la tarde Si no lo subo para por la tarde Lo siento Pero es que el ordenador me va súper mal O sea que... Es más No sé siquiera Si esto que estoy grabando ahora Se me va a grabar Pero bueno Nos dejamos de problemas Ya tenemos todos suficientes problemas Como para estar escuchándolos en un vídeo Ostras, tú Pensé que eran unas piernas, tío El árbol... Se va a levantar Y me va a meter un... Troncazo ahí Uy, pero tú, ¿qué pasa? Oh, los cuatro Mira, yo soy el de la calavera Este soy yo Tiene cara de mala leche, ¿eh? No voy a omitir la escena Oh, ese era antes Ese es el mío del remo Eh, un momento Para ¿Y qué pasa? ¿Se me ha quedado tomada de sol o qué? Porque ya están todos bien negritos, ¿eh? ¿Y este qué hace? Guau, vaya... Vaya cadena que tiene ¡Hala, tú! Ostras ¿Qué ha sido eso? Mira el del bat ¡Hala! ¿Qué dices tú? Un tumor Ah, qué feo Eso es como el orco ese de Moria Que estaba deforme No de Moria Sino del señor de los anillos Buah, chaval A mí que me dejen el cóctel molotov Y ya... Voy a coger mi cóctel molotov Antes de que... De que puedan hacer nada Mira, tengo un revólver Pero no tengo balas Cóctel molotov Se le va a quitar la tontería ¡Hala! Qué bueno soy tirando el cóctel molotov Bueno, mientras que se acerca ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? Oye, chicos ¿Lo habéis visto? O sea, vosotros que ahora mismo podéis darle para atrás Eh... Darle para atrás y decirme ¿Qué narices ha pasado ahí? ¿Qué narices ha pasado ahí? Le he pegado un cóctel molotov Y ha explotado ¿Estos están muertos? Qué raro que no se levante nadie, tío Uy, yo paso por aquí Que no me quiero mojar ¡Hop! Ah, vale, que eres bueno O sea, ¿que al tío se le mata con un cóctel molotov o qué? ¿Qué juego más raro, tío? Nikolai Como ves, esta mierda de helicóptero que tenía que sacar en este... ...de esta mierda de helicóptero que tenía que sacar en este... ...de esta mierda de helicóptero que tenía que sacar en este... ...no era ruso Claro, y todos sabemos que... ...los rusos es todo muy bueno Claro, por algo te llamas Nikolai, claro No vas a decir que era malo Este nombre es de Valladolid, ¿no? Nikolai A ver... Corre, tío Corre escocido, mi muñeco, tío Bueno, el mío no O el mío a lo mejor también Pero este sí Oh Ah, esos son los que antes estaban muertos ¿Qué? Pero mate... ¿Pero bajo o bajas tú, tío? Baja tú, ¿no? Ahí te he visto Jejeje Tú que lo matan Tú que lo matan Tío, vaya Nikolai, tío Qué decepción de tío Al topo Topo Ya están todos muertos Ah, no Ala, ala, ala Tasca Bueno, tío Ala Un cuchillo Te voy a tirar Uh, a golpe limpio Me ando un trofeo Deberíamos seguir Pues muévete Encima Oye, ¿yo no puedo hacer eso? Yo me tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Claro que sí Es que, ¿cómo lo sabía? A ver La guía esta se me vuelve loquísima Vengo por un lado o por otro Pero no me va a decir Bueno Pero, tío Tú, te vas a ir a vacilar a otro, ¿eh? Me da a mí Entonces, ¿para qué subes? Dios, me está... Mira cómo corre, tío Encima con los calcetines ahí Súbetelos más, tío, si quieres Mira cómo habla, tío Cómo anda Parece un pingüino A ver, ¿qué te pica ahora? Mantén pulsado cuadrado ¿Qué dices? Tenía un cuchillo en la cara ¿No? Kill them, sí Tú Es que van en balanza por ti Tú, ¿qué te mata? Tío, qué malo es el pavo este, tío A ver, tengo que ayudar ¡Dios! Ahora, le he reventado la cabeza He cogido una manguera flexible Oye, ¿y este que tiene una cosa encima así roja? Eso es que tiene cargado el de pegar, ¿no? Gua, tío, date brillo Ay, qué tío más cansino Pues nada, yo voy a sacar el cuchillo este Que tiene buena pinta Bueno, pues eso Si queréis un Live 2.0 A mí me lo decís Bueno Si sois como niños pequeños O sea, yo os voy a preguntar algo Sí, sí, queremos, queremos Cómo no Un Live 2.0 Y yo aquí Ahí mordiéndome los Ahí apretando la mandíbula fuerte Ahí metiéndoles con el bate de béisbol Ya ves Bueno Si decís que esto va muy lento No es mi culpa Es el tío este que está extrañido Tienes un regalito por las molestias Un machete casero Ah, pero no puedo cogerlo Tengo que tirar algo Vale ¿Cómo me deshago de algo? Había un botón En plan L1 No En plan Triángulo Y lo soltabas Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Tiene algo en plan así espectacular Esto Llave inglesa También quizás lo quita 200 Vale Pues chicos Esto se queda aquí Lo siguiente Continuará en 2.0 Si, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea? A mí me mola, eh O continuará O coger un cacho Ya sabéis que esto Eh, bueno Mirad los episodios Los 4 anteriores Si no lo habéis visto Yo os lo recomiendo Os lo dejo aquí en la descripción Y nada Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego, Nicolai ¡Suscríbete! ¿Me apareces así tal cual? Oye, calla ¿Qué hay aquí?